Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Cántala conmigo, dice Que tengo miedo a perderte, perderte después Y dice Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Y arme en tus ojos, ver junto a ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho ¡Adiós, corazón! Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho El aplauso para Gigi Ivana Gracias Día 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 Gracias.